¿Qué es la economía económica de la economía económica? ¿Qué es la economía económica de la economía económica? ¿Qué es la economía económica de la economía económica? ¿Qué es la economía económica de la economía económica? ¿Qué es la economía económica de la economía económica? ¿Qué es la economía económica económica? ¿Qué es la economía económica de la economía económica? ¿Qué es la economía económica económica? ¿Qué es la economía económica económica económica? ¿A quién beneficia? ¿Pero nosotros, la Europa del estado de bienestar, quién nos creemos que somos para obligar al resto del mundo a tener la misma protección social que nosotros? ¿Cómo que nos creemos? Si ellos no quieren tener seguridad social, no quieren que en China haya seguridad social pública. ¿Por qué? Es muy sencillo. Se llama aranceles. Bueno. Se llama aranceles. Pero cuando tú tienes 500 millones de habitantes, como tiene Europa, tiene que velar, por supuesto, porque a mí realmente que el capital se concentre en los cuatro grandes empresarios de Mercedes, de Siemens y no sé qué, que exportan a China, para que estos exporten tenemos que empobrecernos todos los ciudadanos europeos y pauperizarnos y que la competitividad de un país se gane gracias a esa devaluación salarial. ¿Quién va a comprar los productos? Claro, a mí me hace mucha gracia. No, no. Claro que puedes encontrar gente que trabaje por 1.000 euros y por 600. Claro. Lógico, la pregunta es, ¿a quién le vas a vender tú los coches después? ¿A quién le vas a vender las teles? ¿A quién le vas a vender las casas? ¿Quién te va a comprar? La realidad es que el mundo está globalizado y que nosotros somos el continente más caro. ¿Pero en beneficio de quién? Aquí vale 1,50 euros por culpa de los impuestos. El siguiente sitio donde está la gasolina vale 1 euro. Perdona, los impuestos que te sirven. No, los impuestos que sirven para cuando tú vayas a sobrecoste respecto al resto de países. Los impuestos que sirven para que mis padres tengan una pensión. Los impuestos que sirven para que tú puedas ir al médico y ser gratuito. Los impuestos que sirven para que haya una educación obligatoria hasta los 16 años. Los impuestos que hacen de esta sociedad una sociedad decente. Aunque nos gustaría que fuera más, a pesar de todo. Porque si no, ¿a quién beneficia? ¿A quién beneficia? Que tú puedas... Bueno, no beneficien de los chinos, por decir algo, ¿eh? Porque la combinación de capital que está produciendo en China está en torno a un número minoritario de gente. La mayoría de gente sigue explotada. O sea, esta de la globalización no está beneficiada de un desarrollo sostenido de los países, digamos, menos desfavorecidos o más desfavorecidos hasta ahora. Lo que está favoreciendo es una acumulación de capital en detrimento de una mayoría de los ciudadanos. Los oyentes muchas veces nos centran en el debate. El señor que ha llamado diciendo que hay una gran diferencia entre las pequeñas y medianas empresas y las grandes empresas. Si las pequeñas y medianas empresas, el empresario mira la cara a sus trabajadores. Los conoce. Conoce su trayectoria personal, familiar. ¿Vale? Y ahí sí que hay a veces una responsabilidad social. Porque en la vida no todo es ganar dinero. Una empresa debe ganar dinero, por supuesto. Es subjetivo. Es una forma de subsistir. ¿Eh? Como actividad económica. Claro que tiene que ganar. Pero los pequeños y medianos empresarios, muchos, prefieren, como tú has dicho también, a veces hasta hipotecar su casa antes de dejar de pagar una nómina. ¿Eh? Arriesgan a veces su patrimonio para no fallar a sus trabajadores. ¿Vale? Pero de forma libre. Perfecto, perfecto. ¿Vale? Y que a veces están dispuestos a ganar menos para mantener el trabajo y para mantener la empresa. Y eso es la mayoría de los empresarios y la mayoría de las pequeñas y medianas empresas. Cuando hablamos de empresarios vemos un tío con un bombín y un puro. Y no, la mayoría de empresarios de este país tiene dos, tres, cuatro trabajadores y ya está. Eso es lo que el 80% del tejido empresarial es español. Ah, a mí no me hable de las lees, no me hable de estas empresas. Porque ahí son números. Y se juntan señores como nosotros a una mesa y dicen, este año los beneficios cómo van. Ah, pues hemos bajado un 1%. Pues quiero ganar lo mismo. Ah, pues habrá que despedir. Despídase. No es verdad. Y no les tiembra el pulso. Anda que no. Vamos, y si se tiene que cerrar una planta productiva como ha pasado en España, ¿cuántas plantas productivas se han cerrado en España de multinacionales? Se ha tirado. Se ha tirado. Perdona, perdona, perdona. Multinacionales que tenían fábricas que daban beneficios. No fábricas que daban pérdidas. Que daban beneficios. Y las han deslocalizado para allá vas a esa Polonia, para allá vas a esa Marruecos, para allá vas a esa China. Entonces, responsabilidad social de estas empresas, y como muy bien decía Gemma, empresas que muchas de las cuales han recibido suelo público a bajo precio, cuando no han regalado, que han recibido subvenciones por implantarse, y que cuando se van, ahí te dejan 300 o 400 personas que trabajaban bien, que tenían experiencia, compromiso con su empresa, algunas de las cuales bajaron, estaban dispuestas y se bajaron los sueldos para garantizar la permanencia de esa empresa. Y cuando después de exprimirlos, alguien decidió que no, que aun ganando dinero, aun habiendo hecho sacrificios los trabajadores, eran prescindibles. Y mira, para mí, yo defiendo el libre mercado, defiendo la necesidad y beneficio, pero las personas no son mercancías, las personas no son una materia prima, son una parte fundamental de una empresa. Y evidentemente, cuando las cosas van bien, los trabajadores tienen que ser conscientes de la situación, cuando te caen los pedidos, te cae la facturación, el 50%, claro que hay que apetarse el cinturón. Pero también eso significa, para tener ese compromiso del trabajador con la empresa, el empresario debe tenerlo con el trabajador, y hacerle participar de los momentos en que las cosas van bien. Y eso al final se llama eficiencia de una empresa, porque una empresa son sus trabajadores. ¿Y los trabajadores por qué trabajan? Por dinero, ¿no? Claro. Vale, ¿y ese dinero de dónde sale? De una cosa que se llama cuenta corriente, y la cuenta corriente que es un número. Sí, es un beneficio. Entonces, vuestros planteamientos socio-antropológicos no son cuantificables. Perdona, ¿la competitividad de una empresa se funda exclusivamente en el coste laboral o es una de tantas? ¿Cuántos empresarios no son capaces de innovar y apostar? ¿Cuántos empresarios no son capaces de buscar nuevos mercados? ¿Cuántos empresarios? Que también es obligación, porque tienen un compromiso. ¿Pero qué pasa? Que tú consideras que porque una fábrica ha estado 20 años en España y se puede quedar aquí ganando un millón de euros al año, y la misma fábrica con la misma inversión puede estar en Polonia ganando 1,5 millones de euros al año, tiene aquí, más allá del compromiso legal que firmas en su día, un compromiso moral. Cuando después me hacen un anuncio por la tele, diciendo, solo nos importas tú, tururú. Cuando estas mismas empresas después tienen unos valores que son universales. Pero resulta que la Santa Inquisición ya no existe y los juicios no juzgan moralidad, juzgan legislación, la moralidad no es juzgable en este país. Oye, perdona, cuando una empresa, oye, no sé si es juzgable, pero sí que podemos tener juicio al respecto, pero cuando una empresa va dando con unos principios universales y coce sus pelotas en Pakistán con niños, eso es repugnante. Pues no compres esa marca. Es repugnante. Bueno, pues tenemos que saberlo, tenemos que saberlo. Y cuando una empresa decide deslocalizarse para ganar un 0,5% más, un 1% más o un 10% más dejando en la cuneta 400 familias, pues evidentemente a lo mejor si tuviese una pena social no pasaría. Pues a lo mejor, porque hay una cosa que es la responsabilidad social de las empresas, pero que para que todo esto se mantenga, para que puedan seguir vendiendo, para que puedan seguir teniendo beneficios, para que alguien compre los productos, tiene que haber sociedades que los ciudadanos tengan algo con que gastarse, y no solo de sobrevivir. ¿Y qué quieres? ¿Que hay sociedades donde la gente sobreviva? ¿Y quién va a comprar los productos? ¿Cómo van a liquidar los stocks? A ver, yo podría coger ahora, cosa que no he hecho, lo voy a decir como ejemplo, no es mi planteamiento que quiero poner encima de la mesa, pero podría empezar y decirte, pues yo ahora mismo tengo cantidad de amigos menores de 30 años que están cobrando el paro, y dicen, hombre, yo cobro mil euros de paro, me queda un año y medio, y hasta que no se me acabe no empiezo a buscar trabajo. De verdad, tuve esta conversación este fin de semana con una persona física real. Eso me parece fatal. Igual que tú generalizas lo fatal que son algunos empresarios. Esto también se está dando, ¿eh? Cañas, esto se está dando, ¿eh? Yo voy a generalizar y decir, este es un país de vagos que están en el paro porque quieren, los jefes somos súper buenos, es que son vagos... Simón, yo no he generalizado, yo te he dicho que hay empresas, si tú las conoces, tienen nombres y apellidos, que con fábricas que daban beneficios en España, con una productividad elevada y competitivas, han decidido deslocalizarlas para ganar un 10% más. Oye, eso sinceramente, llega un momento que... Eso es una decisión económica racional. Tengo que coger llamadas, tengo que coger llamadas. Mira, esto es como antes hablábamos de los números. O sea, yo siempre digo, detrás de los números hay personas. Detrás de decisiones económicamente puede ser... Bueno, pues la define y dice, ah, perfecto. Esto se ha pasado, creo que ha pasado en Irlanda, que se han derribado casas, no es la primera vez que pasa, ¿eh? Esto para mantener un precio de la vivienda que hace es tirar el stock, que lo que hace es deprimir el coste. O sea, eso se aguanta. O sea, tú lo explicas y dices, no, la forma de mantener los precios es eliminando el stock que no se vende. Bueno, fenomenal. Carlos, está muy bien. Está muy bien. Si uno lo mira en una hoja Excel... El papel lo aguanta todo. Y las decisiones económicas que prescinden de las personas lo aguanta todo. Tenemos esta situación, que es tener que derribar promociones construidas. Hombre, yo si están sin construir, pues probablemente eso no se va a construir en años. Y a lo mejor no estaría mal. Simplemente para no destruir el paisaje. Todas esas estructuras de hormigón que están hechas, que no se van a construir en años. Pues a lo mejor sí, que eso conviene derribarlo. Pero promociones acabadas. Cuando hay personas que no tienen vivienda y son desalucidas de su vivienda. Pasa como el Sareb, que es la sociedad esta que tiene miles y miles de pisos procedentes de los bancos que se los despendieron, se los pasaron como activos tóxicos a un banco malo público y que prefieren tenerlos cerrados a convertirlos en viviendas sociales con alquileres sociales. ¿Pero por qué los prefieren tener cerrados? Porque espera que algún día llegue. No, no, que va. En el tema de la Sareb ni eso, que están buscando unos fondos buitre, que se queden con esos bienes. Pero mientras tanto, hay ciudadanos que pierden su vivienda, que no pueden vivir en otro sitio y que una sociedad pública prefiere tenerlos cerrados a llegar a acuerdos con los ayuntamientos para ofrecerlos temporalmente durante 3, 4, 5 años como viviendas sociales con alquileres sociales. ¿Qué pasa? Pues que para muchos, detrás de los números, no hay personas. Y cuando uno tiene un país donde hay tantas personas que no tienen acceso a la vivienda, antes de derribar una sola vivienda, eso hay que bajarlo en un 10, un 30 o un 50%. Es que fijaros un momento, a mí la medida me parece fatal y por suerte en eso voy a estar de acuerdo con todos, creo, hoy, paradójicamente y extrañamente, pero eso demuestra la inconsistencia de vuestros planteamientos. Y os voy a decir por qué. Porque estamos de acuerdo en que todas las personas a las que se le incentivaba para que viviesen de propiedad y que no sé qué, que ahora han comprado una vivienda y que tenga que caer un 30% más el precio, que caiga y no lo vamos a parar derrumbando viviendas de ninguna otra forma porque eso se tendría a mantener unos precios artificiosamente. Ahora, queremos mantener fábricas que no son rentables en términos internacionales a través de aranceles. Queremos proteger los salarios de los trabajadores que no pueden caer. Entonces, ¿qué pasa? Me imagino que como vivís de la mayoría de la población, los políticos, porque esto se llama democracia, os interesa quedar siempre bien con el más débil. Entonces, si la cuestión es... No, vamos a quedar bien con el más fuerte. Si la cuestión es... Vamos a dar la razón. Hay que hacer un modelo objetivo. Si tú crees que los activos tienen que ajustar sus precios por libre competencia de oferta y demanda, como los precios de los pisos en todo el mundo que está hipotecado y debe una millonada por un piso que pago 300.000 euros, y te parece bien que el que se ha comprado un piso vea caer el 50% del valor de su casa, que a mí me parece que tendría que ser así, pero también me parece que hay que ajustar sueldos un 30% para competir a nivel internacional. Simón, no me hagas demagogia porque tú sabes como yo... No es demagogia, la demagogia es la que tenemos otros. Tú sabes como yo... Ahora dices, es que no se especula, es que esto es un número. Tú sabes como yo que ese tipo de viviendas se concentran, uno, o en zonas de costa, porque se construyeron como segundas residencias, Sí, señor. Otra, o en seseñas, zonas que se urbanizaron de nuevo y que no entran en competencia con los precios de los pisos de los cascos urbanos consolidados. No me hagas trampa porque eso no va a deprimir el precio de las viviendas de aquellos que compraron en un casco urbano consolidado. Eso no va a permitir que hay zonas que se construyeron sin ningún sentido, que como mínimo puedan estar habitadas. Yo estoy a favor. Lo único que te digo... Eso no es defender a que tenga una propiedad. Perdona, eso es simplemente dar una salida a un store inmobiliario que no tenía sentido ni donde se construyó. Tú dices que no estás a favor de que se derrumben las casas para mantener artificiosamente un precio por encima de cuál debería ser el precio real, que es más bajo. En ese proceso vas a beneficiar a los que, como yo, vivimos de alquiler y aún no hemos comprado, pero vas a perjudicar a los que han comprado. En este país han suicidado numerosas personas y muchas que no se ha sabido por situaciones límite personales, porque no había alternativa. Le decía la pregunta, ¿seremos capaces de derribar viviendas cuando las personas no tienen casa? Bueno, hemos sido capaces de que estafaran un millón de personas con las participaciones preferentes, los mismos ladrones que se iban a su casa con 10 millones de euros de indemnización o de jubilación, o con 4, o con 8. Fíjate, si hemos sido capaces, bueno, lo han permitido. Desde luego. Lo han permitido, claro, y han permitido mil cosas. La pregunta es, ¿hay una alternativa a esto? Mira, estaba leyendo, mira, ahí abajo. Los expertos sugieren... ¿Qué expertos? ¿Dónde están estos expertos? ¿Los expertos de qué? ¿De demoliciones? ¿Los expertos en el uso de explosivos? ¿Qué expertos? ¿Y dónde estaban estos expertos cuando estaban construyendo estos bloques fantasmas en medio de secarrales? ¿Dónde estaban los listos estos? ¿Dónde estaban los listos? ¿Por qué estos listos que ahora dicen, no, hay que emular a Irlanda y Estados Unidos? Ya, claro, que emular a Irlanda. Yo no sé en Irlanda lo que pasa en Estados Unidos, no es que no me preocupe, pero es que me preocupa lo que pasa en mi país, que es España. Entonces, cuando hay gente que la desahuzan de su vivienda porque no puede pagarla, cuando esas familias con niños viene la policía enviado por el juzgado a sacarlos entre llantos de los hijos y absoluta desolación de la familia. Y resulta que hay una sociedad pública que ha rescatado unos activos inmobiliarios con el dinero de todos los españoles, que tiene la desvergüenza de tener centenares o miles de bloques cerrados en España, cuando perfectamente pueden ponerse al servicio de los ayuntamientos, establecer un parque de vivienda pública mientras se recupera el precio de la vivienda, darle un sentido a ese activo, socializar, socializar en beneficio de la ciudadanía, no socializar las pérdidas, socializar en este caso los pufos que nos hemos quedado en los bancos, pero darle un uso social, ponerlas en alquiler social para que las familias con pagando 150, 180, 200 euros pudieran vivir, ¿por qué no se hace? Pues porque resulta que alguien cuando pasa con este país dice está lloviendo, claro que está lloviendo, pero quien está en la intemperie, sufriendo esa lluvia, es los ciudadanos. Entonces cuando alguien diseña la SAREP, la sociedad esta de activos inmobiliarios, y no plantea que puede tener un uso social mientras los bloques están cerrados, pero por el amor de Dios, si están acabados y están cerrados, ¿qué ha dicho el tribunal respecto a lo de Sal? Oiga, ustedes, solo es el factor de decir, pues son ustedes idiotas. O sea, ¿van a echar a gente a la calle que no tiene dónde ir cuando tienen un parque, unos edificios públicos cerrados? Pues ahí... ¿Pero qué les pasa, hombre? ¿Pero qué les pasa? Porque no son sensibles, y los políticos que pierden la sensibilidad básica, y que no son capaces de dar soluciones, no únicamente a los bancos, que yo digo, que también, pero también a los ciudadanos, y cuando se socializan las pérdidas de los bancos, se tienen que socializar los beneficios, y estos beneficios pueden ser ahora mismo disponer de un parque público de vivienda social, de alquiler, para aquellos que no tienen dónde ir. Eso no es difícil, eso tiene que ser voluntad política. Pero al final estáis los políticos para legislar, y evidentemente están los jueces para ejecutar, al final, ¿cómo te diría? A ver, hoy en día se está dando lo siguiente, y es que cada vez más casos de desahucio se están parando por la vía judicial. En el caso de las preferentes, ya hay claramente más sentencias a favor de los preferentistas, que no de los bancos, como en el caso de los swaps, que más o menos hay un 75% de los bancos. En los cuales, tú puedes apelar a la moral de un señor juez, que en su marco de... Pero yo quiero que un gobierno legisle, Simón, por favor. Pues tú ya lo estás haciendo, pero si resulta que la mayoría de este país entiende que estamos teniendo que tomar unas decisiones dolorosas, muy dolorosas, pero necesarias para garantizar la viabilidad de nuestro sistema económico y de bienestar a futuro, como recortar las pensiones, porque, señores, se van a tener que recortar las pensiones. Tú eres economista, yo creo que tú eres un economista, digamos, del sector duro. Sector duro en el sentido que eres muy pragmático, si quieres, y analizas el contexto, tú determinas bien. Yo te pregunto a ti, ¿me puedes decir cuál es el beneficio económico para que la Sareb tenga edificios cerrados? O sea, ¿realmente cuál es el beneficio económico de eso? Es decir, ¿cuál es el plus que no entendemos los comunes mortales? O sea, una sociedad pública que se quede algunos activos tóxicos para quitarlos de los balances de los bancos, para que estos puedan sobrevivir. ¿Vale? Y decimos, venga, lo aceptamos socialmente. No es incorrecto, bla, bla, pero oye, no hay más remedio. Aceptando esto, yo te digo, ¿qué problema hay para que esta sociedad ponga esos bienes al servicio de la ciudadanía cobrando un alquiler social? No te estoy diciendo gratis, ¿eh? Cobrando un alquiler social durante dos, tres, cinco años, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay, Simón? Yo no veo ningún problema, ya te he dicho que yo no estoy a favor de que se tiren las viviendas. ¿Qué problema hay, Simón? ¿Qué problema hay, Simón? ¿Qué problema hay, Simón? A ver, yo, esto me recuerda un poco a Orwell, la paz es la guerra. Yo, o sea, atención, ¿eh? Cuando alguien tiene que llamar al repago, ¿modificación de la participación de los usuarios en la apestación farmacéutica? O sea, los conceptos no ocultan el fin. Yo, siempre he dicho, a mí no me, a mí no me importa pagar más por los medicamentos. A mí. Siempre y cuando para mí sean gratis. Yo, una persona jubilada de cobras X euros al mes insuficiente, yo no quiero que paguen ni un euro. Ni uno. Ni uno. ¿Hizo su gobierno? No, no lo hizo así. No lo hizo así. Es decir, repito, a mí no me importa contribuir más. Y yo creo la justicia social en boca de esta gente. Otra vez, la guerra es la paz. Es una burla. O sea, hablar de justicia social, cuando uno le está cobrando más los medicamentos, cuando ha sacado medicamentos de la cartera de servicios, cuando enfermos crónicos, diabéticos, oncológicos, están pagando por medicamentos lo que no pueden. Pero, ¿por qué hice una medida feliz? No voy a hacer una broma fácil. No voy a hacer una broma fácil. Yo puedo entender, como decían, las privatizaciones, que haya intereses de amiguismo, de le paso a la empresa a mi cuñado, tal, pero realmente un político que tiene que alterar el reparto en el pago de los medicamentos. Oye, ¿qué dijo antes? Déjame acabar, por favor. ¿Qué dijo antes? Cuando estaba en la oposición. Ya, pero es que me da igual el partido que sea. Hablamos de una cosa que es que con un paro del 20 largos por 100, con un envejecimiento, de la aprobación como tenemos, con una tasa de dependencia como la que tenemos. Es evidente que en la España de hoy, que dista mucho de la España de los últimos 20 años, hay un pequeño quebranto financiero en la seguridad social porque... No, dejadme acabar, por favor. ¿Qué tiene que ver la seguridad social con esto? A ver. ¿Qué tiene que ver la seguridad social con esto? La recaudación de impuestos en general. ¿Qué tiene que ver la seguridad social? Oye, mira, este año se han destinado casi 3.000 millones de euros en los presupuestos generales del Estado a una cosa que es esotérica, que es el déficit de tarifa. ¿Cómo es esotérica? El déficit de tarifa es que el país es menos en la luz cada mes. Eso es la estafa más monumental a la cual están... Bueno, una más de las estafas monumentales a los ciudadanos. Es decir, cuando tú estás diciéndole a los ciudadanos que paguen más por los impuestos, estás dotando con 2.000 y pico millones de euros, casi 3.000 millones de euros, a una cosa que es el déficit de tarifa para que unas compañías que ganan dinero año a año, compañías eléctricas que ganan dinero año a año, reciban una cosa esotérica que es el déficit de tarifa. Tú has dicho que tú quieres que tu madre no pague impuestos, o sea, medicamentos... Yo lo que no quiero es que un enfermo crónico pague por medicamentos. Yo, persona que tengo un IRPF más o menos, bien, acepto que me cobren más por mis medicamentos hoy y que me hayan subido mi participación en el pago, a lo cual es correcto llamarle así. Lo acepto para que estratos más bajos de la sociedad, como ha dicho, los desempleados y los que están percibiendo la ayuda de largo desempleo y todo esto, no paguen tanto como pagaban antes. Los enfermos crónicos... Entonces, bueno, si tú quieres acabar de pulir la normativización, proponlo en el Parlamento, pero la cuestión es que se ha hecho un ajuste para garantizar la viabilidad futura de los medicamentos. No hay ningún otro interés oculto. No es falso. Pero de verdad ¿os dais cuenta que con un PIB que ha caído no sé cuánto, con un paro del 25%, hay mucha menor recaudación? Sea por la Seguridad Social, sea por el IRPF, sea por el IVA, y hay mucho más gasto social. ¿No os dais cuenta que no cuadra? Pero ¿sabes lo que pasa? Eso te lo está obligando a hacer un responsable de un partido que tiene una parte de responsabilidad de la situación actual de este país porque le está mangoneando. Mangoneando a manos llenas. Claro que sí. No tienen dinero con que pagarle los medicamentos. No tienen dinero, pero unos tiempos que se han estado repartiendo y esto no es demagogia. Porque ¿sabes lo que pasa? Uno tiene que estar cargado de legitimidad a la hora de exigir a los ciudadanos sacrificios. Cargado de legitimidad. Y a lo mejor hay veces que medidas que son difíciles incluso de explicar pueden ser aceptadas por el conjunto de la sociedad como mal menor. Pero claro, que esto te lo diga un señor que te decía lo contrario cuando estaba en la oposición y que mientras se están diciendo a ti que te rebajes los sueldos, que te ajustes el cinturón, se están repartiendo sobres, pues ¿sabes lo que pasa? Que no tienen credibilidad. Y mientras no son capaces, tú lo hemos dicho aquí muchas veces, el impuesto de sociedades de las mayores empresas del IBEX 35 está al 12%. ¿Verdad? Entonces, hasta que estos tíos no paguen el 30% como la mayoría de las empresas, yo no quiero que a nadie le suban un solo euro por el medicamento. Y cuando todo el mundo y sobre todo aquellos que más tienen colaboren en lo que les corresponde, entonces, cuando alguien me lo explique, me diga, mire señor, para mantener este sistema no hay más remedio que aquellos se sacrifiquen. Y yo diré, de acuerdo y perfecto. Pero mientras tanto, piensas que la mayoría de empresas del IBEX 35 tienen el beneficio neto por debajo del 10% con tu medida, quiebras todas las empresas. ¿Ah, sí? El 10% de tu sabes como yo que hay una cosa que se llama ingeniería financiera para desviar los beneficios a medio mundo antes de arreglarlos aquí. Yo creo que se llama... Gracias por ver el video.